Después de los entrenamientos del día de hoy, parece que Luis Fernando Tena ha podido escoger por lo menos el 60% del once inicial que utilizará para enfrentar a la selección de Islandia el 13 de enero, o por lo menos así parece. Y es que los nombres podrían ser que se perfilan para ser titulares, Diego Santis, Marco Leonel Domínguez, Eric González, Chepito Espinosa, Chava Estrada y Darwin Gregorio Lom Moscoso. Y ustedes me preguntarán, Pizarra, con estos nombres nuevos y con la información que habías dado de que querías ser un equipo más agresivo, ¿hay un cambio de sistema, hay un cambio táctico que has podido notar, Pizarra? Y la verdad, para responder esa pregunta, yo creo que tenemos que hablar de que Tena desde que ha estado en Guatemala, ha usado el famoso 4-2-3-1. Y le ha dado resultados porque con eso descendimos a la Liga A, con eso hicimos una muy buena Copa Oro, pero creo que ahora hay más material humano teniendo en cuenta que no están los jugadores de Europa o bien los legionarios. En este caso, la realidad es que si vemos el once, la selección nacional de Guatemala tiene para atacar con más gente, como en este su canal lo habíamos reportado y tiene para ser un equipo más agresivo. Primero que nada, Diego Santis y Eric González. Ayer hablábamos de esos laterales que son dos laterales con vocación ofensiva, que les gusta ir adelante y que yo creo que tanto en la presión alta, así como también en las llegadas del equipo guatemalteco, pueden aportar muchísimo para Luis Fernando Tena. Ahora bien, si hablamos de Marco Leónel Dominguez, ustedes me dirán, Pizarra, pero es un jugador más que todo defensivo. Y sí, pero esa misma es la respuesta que nosotros buscamos para poder desprender a los dos laterales de los costados para que Marco Leónel Dominguez se meta como un tercer central en el apoyo seguramente de José Pinto y el jugador Kevin Ruiz o bien José Pinto y Chava Estrada y ahí Marco Leónel Dominguez haciéndola de tercer central cuando por ejemplo Guatemala ataque o no tenga la pelota y estemos en campo contrario. En este caso también hablando de Darwin, Gregorio Lomboscoso, que creemos por lo que hemos visto en los entrenamientos, que se perfila para ser el titular, pues creo que es porque terminó de una mejor forma o Atena le da más seguridad a Darwin, Gregorio Lomboscoso que el jugador José Carlos Martínez. Aunque ahí las cosas bien para mal pueden cambiar porque realmente no es que tengamos alguien definido como si viniera Rubio Rubín y ahí sí que decimos, ok, es un lateral, es un delantero perdón que sin duda alguna nos va a dar demasiado y es el titular. No, en este caso entre Gregorio, entre José Carlos, pues estamos ahí, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos también de Chepito Espinosa tenemos que tener en cuenta que sería su primer partido con selección nacional, su primer llamado, sus primeros minutos, pero seguramente no solo Atena le ha gustado en los entrenamientos, sino también siendo el mejor juvenil de la Liga Nacional Guatemala, él se ha ganado el derecho de ser titular y aparte en los entrenamientos ha demostrado que tiene con que, aunque que no nos sorprenda, que por la otra banda también vaya Cardoza. Un jugador que le gusta Atena, un jugador que le gusta a la mayoría de afición, que se sabe que es desequilibrante, que no tuvo el mejor de los partidos contra Jamaica el año pasado, pero sin duda alguna es un jugador que ha hecho bien las cosas y para mí está muy bien justificado su llamado porque Pedro Altán salió de la convocatoria. Así que serían los nombres, Diego Santis, Chepito Espinosa, Chava Estrada, Marco Leonel Domínguez y obviamente yo creo que podíamos hablar ahí de Eric González o bien, arriba, arriba, Darwin, Gregorio, lo moscoso. Jugadores que yo creo que son de seguridad para Atena, sabiendo que Santis ya jugó con Atena y cuando lo hizo, lo hizo muy bien los 45 minutos que jugó contra la selección de Jamaica. Ahora Eric González solo ha demostrado en su club, pero yo creo sin duda alguna que tiene con qué hacerlo bien en esta selección nacional y de Chepito Espinosa que podemos hablar, un jugador que con Zacapa demostró hasta de más y ahora esperamos que lo que demostró con Zacapa lo pueda plasmar en selección nacional el tiempo que juega. Yo esperaría que jugara 45 a 60, 70 minutos con esta selección, no sé si vaya a terminar el partido con selección nacional guatemalteca que vaya a jugar los 90, pero es un jugador sin duda alguna que tiene muchísimo, muchísimo para ofrecer y yo creo que con esos nombres, teniendo a Nicolás George Hayen en la portería, sabiendo que casi de forma segura irá José Carlos Pinto de titular, tenemos por lo menos la defensa y un poquito del medio campo armado para saber que Guatemala contra Islandia no va a salir a especular y a tirarse atrás, sino va a salir a atacar, a jugar al fútbol y a ser un equipo que también proponga, porque es una selección difícil, no va a ser fácil enfrentar a Islandia y ojalá no nos goleen, porque realmente es una selección que tiene recursos, pero yo confío en mi Guatemala y en el planteamiento que pueda hacer Tena y si empezamos a atacar con más gente, eso puede ser beneficioso y sobre todo podemos también llegar a poner contra las cuerdas a los islandeses que quien dijo miedo y sobre todo quien dijo que sería imposible. Pero bueno, que es lo que tú crees, que es lo que piensas, déjamelo en los comentarios, gracias por llegar hasta esta parte del video, si es que aquí estás y mi gente nos vemos, hasta la próxima.